Tras conseguir el campeonato regional, el alcalde Álvaro Berger se comprometió con los alumnos de Nueva Braunau a dotarlos de equipamiento para representar a la comuna en el próximo Nacional Escolar de Futsal de septiembre próximo en Puerto Montt. El jefe comunal ya había recibido a flamantes campeones regionales en un encuentro donde comprometió recursos para equipar con implementación de calidad al grupo de estudiantes que se coronó campeón regional de futsal escolar. Tres semanas después, la promesa se hizo realidad y las autoridades comunales entregaron el equipamiento a los jóvenes que a partir del 21 de septiembre representarán a la región y a Puerto Varas en el torneo donde competirán los mejores elencos escolares del país. Bueno, primero agradecer por cumplir lo que dijo. Igual lo otro que como él cumplió, nosotros igual le vamos a cumplir saliendo campeones. El equipo braunino es reforzado por dos jugadores del Colegio Mirador del Lago y Grupo Escolar. Ellos son dirigidos por el profesor Mario Barría, quien se muestra optimista de cara al campeonato nacional de septiembre próximo. Bueno, primero que todo un agradecimiento especial al señor alcalde y a todos sus colaboradores, a la oficina de deporte, a la coordinación extraescolar comunal a cargo de Valeria Gamil, que nos han dado esta posibilidad y yo creo que en la medida de que los compromisos se cumplan, nosotros también como decía el capitán, trataremos de cumplir en la cancha y ojalá lograr el ansiado título nacional, que para eso los niños están bastante bien preparados. El encargado de deportes y recreación del municipio, Marco Cobarrubias, felicitó al grupo de jóvenes puertobarinos por el importante desafío y destacó el trabajo realizado en materia de deporte por la actual administración comunal. El primer momento que nosotros nos juntamos con este grupo de jóvenes que ha hecho un trabajo excelente, un trabajo dedicado, lograron clasificar a un nacional escolar que obviamente tiene su trabajo, su compromiso detrás, dentro del mismo trabajo que hace el profesor. Nuestro alcalde, el primer momento que nos juntamos con ellos se comprometió a implementarlo de muy buena manera. Hoy día estoy muy contento porque lo hemos logrado, lo hemos cumplido, el trabajo que hemos venido realizando como oficina de deporte, como municipalidad, lo hemos cumplido a cabalidad y así como estos niños lo han reflejado hoy en día, en que nuestro alcalde su compromiso lo asume y en este momento ellos fueron implementados de muy buena manera, insisto, para que ellos nos representen como comuna en el campeonato nacional escolar. La implementación deportiva corresponde al uniforme con que saldrán a la cancha el próximo mes para representar a nuestra comuna y la región en el campeonato nacional de futsal escolar, cupo, que consiguieron al vencer en la final regional al Liceo de Castro por 7 goles a 2.